Hola, ¿cómo están? Mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Y sí que me da bastante risa mi cuerpo porque es una especie de círculos O no son círculos, no sé cómo llamar a este tipo de figura geométrica ¿Son elípticos? Pues no lo sé, quizá Entonces, la verdad es que me he instalado este mod muy curioso Me ha llamado mucho la atención cuando lo vi Mira el árbol, da bastante lag, mira Allí abajo está el suelo, pero yo me he ido hasta aquí arriba porque da demasiado lag Porque cada bloque, mira, cada bloque es un círculo Entonces imagínate la cantidad de círculos que se forma ahí abajo, es bastante Mira, aquí también el árbol, por ejemplo Mira, voy a colocarme, voy a sacar por aquí un hacha Un hacha, por aquí este hacha, una espada también Y voy a colocarme en el gamemode su rival Para tragar este árbol Y voy a ver cómo es que sale cada tronquito Mira esto Ah, bueno, cae una bola, ¿verdad? No me he dado cuenta de eso, a ver Sí, cae una especie de bola Un balón Una pelota De madera A ver si logro sacar todo yo Quiero ver si cae una manzana, sería genial Pues no, creo que este árbol no da manzanas Bueno, este árbol no da manzanas Voy a hacer mi casa, ¿por qué no? Una casa Una casa con este Oh, puedo hacer una mesa de crafteo también A ver, una mesa de crafteo por aquí A ver, vamos a colocar de este lado una mesa de crafteo No, por aquí, por aquí, por aquí Y voy a dejar, voy a dejar creciendo esto ¿Dónde? Ahí mismo Ahí está, vamos Crece Ah, luego saco más Mira tú Vamos a, vamos a hacer un cofre Ya está, un cofre A ver Este cofre así También es redondo A ver, mira, mira Ahí está, este es mi cofre Y esta es mi mesa de crafteo Se ve genial, la verdad Se ve curioso Mira, por acá voy a hacer mi casa Va a ser de Bueno, 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 bueno Me llevaría esto Un momento Vamos a hacer campo Va a ser de 3x3 nada más Ah, está ahí en mi inventario A ver, por aquí Una casita pequeña nada más Por aquí Esto aquí Ahí está bien, creo yo A ver, de 2x2 Para colocar la puerta simplemente Ahí está Y me falta más madera Pues bueno, vamos a sacarlo De De creativo A ver, sacamos el creativo, chicos Bueno, hacemos Hacemos la casa con el creativo Vamos a volar un poco Esto aquí Y por aquí una puertita A ver, una puerta Una puerta Una puerta Veamos ¿Cómo se ven las puertas? No son redondas las puertas O sea, eso es imposible Claro, es que ¿Cómo va a ser una puerta redonda? Vamos a colocar esta puerta Está bien, está bien Me parece perfecto A ver Ah, la puerta mía es redonda Todo es redondo aquí Mira Ahí está Esta es mi pequeña casa De uno por uno Solamente con fines prácticos Para poder ver Cómo es que se ven Esto Mira, mira Ah, me falta todavía Hacer crecer este árbol Lo dejamos allí Ah, el techo ¿Cómo hacemos el techo de la casa? Hmm Ah, ya sé Aquí están todos los bloques Madre mía Mira cómo se ve esto Se ve muy curioso Quiero yo Ah Esa especie es de losa Aquí no hay losa Ah, sí hay losa Y las escaleras Estas son las escaleras De madera, creo yo De madera Escalera oscura de madera Esta y esta no Aquí está bien La de Hummel No, la de aquí La de Abeto Hmm Se va a ver feo, eh De verdad Esta parte sí que no me gusta Mira tú Se ve así Ah De verdad no gusta Pero bueno, bueno, bueno Ya está Vamos a colocarlo ahí Y ya A ver, vamos a romperlo de aquí Voy a ver cómo queda mi casita Ah Ahí iría el redondo ¿Verdad? Quitamos esto Vamos a buscar Lo de aquí, es verdad Sí, esta es Bien, bien, bien Vamos a terminar Hacia esta casita Y quede bonita Se ve feo esa pelota De verdad Ah Aquí vendría más De esa escalera Madre mía Creo que no es el mismo color Es que son varios Me confundo Pues no No es el mismo color Hmm ¿Cuál sería? Este Pues yo qué sé Hay que leerlo Claro, claro, claro Claro, claro Se lee Eh Botamos esto ¿Esto de qué es? Escalera de Abeto Entonces debe ser Abeto Hmm Escribimos Abeto Y ya está Abeto Este es Abeto Ya está Madre mía de Abeto Ya está Esta es Esta es Me había confundido Esto no puede ser Claro Este es de selva Tiene pinta de ser de la selva Hay que quitar esto Y colocar el de aquí Esta sí es Mira Y aquí uno más Y por aquí esta Ya está Mi casa De círculos Pues bien Ahí se ve bien Bueno, no tan bien La verdad Se ve fea mi casa Pero bueno Es una casa Así dice Y vamos a sacar más cosas Mira Voy a sacar A Librerías O sea, pero ¿para qué quiero librerías? Más cosas O sea, todo es redondo aquí Todo es redondo Y el diamante ¿Dónde está el diamante? El bloque de diamante ¿Tú crees el bloque de diamante? No No sé cuál sería el bloque de diamante La verdad A ver Este sería el bloque Aquí está el bloque de diamante Mira este bloque de diamante Hola Y por aquí tenemos el otro El mineral de diamante Lo de aquí Y esto sí que se ve bonito Lo acabo de ver Lo acabo de ver Esta acá La piedra luminosa Ahí está la piedra luminosa Esta sí me gusta La piedra luminosa Sí me gusta Ahí está la piedra luminosa Pues bueno También podemos ver A ver Ya sacamos esto De verdad Que está incómodo Lo que quiero ver También son los mobs Porque los mobs También se convierten Así en bolitas En especie de círculos Oh Mira el TNT ¿Este es el TNT? También se ve así Como que Este sí es un TNT De verdad Ay mira Todo es redondo Esta es la cocina Pues nada Voy a sacar Los mobs Quiero ver los mobs Me da mucha Curiosidad Primero un pollo Ya estamos Vamos a poner por aquí Pollo o gallina ¿Qué es? Pollo o gallina Gallina entonces A ver gallina Sacamos una gallina Y luego una vaca Ah y luego hay que ver Cómo es Dobby A ver Primero vemos la gallina Gallina yotimoku Está bonita la gallina La verdad Se ve muy bonita Mira las patitas O sea se ve bonita Me gusta la gallina A ver vamos a ver La vaca Vamos a ver a Dominga A Dominga Yo te invoco A ver tú no eres Dominga tú Bien vamos a ver a Dominga Dominga por aquí Sal de una buena vez ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí atrás Dominga? Son sus tetitas ¿no? Se ve graciosa de verdad Más bonita es la gallina De veras Como que La vaca no me convence del todo Vamos a ver a Dobby A ver Y vamos a domesticarlo también No es que no puedo poner Dobby Debe ser lobo Lobo claro Y hay que domesticarlo A ver Va un polvo De hueso No hay polvo de hueso Eh hueso Bien Ahora sí que es Hueso molido No es polvo Es hueso molido Ah no es con hueso molido Es con hueso normal Ya está Entonces Eh Por aquí va a ser el lobo Ahí está el lobo Oh el lobo se ve bonito El lobo sí me gusta Mira el lobo sí me gusta Se ve chévere La vaca sí está fea Dominga está feita De verdad No te miento Eh Dobby sí Dobby sí se ve bonito Me ha gustado eh Lo de Dobby Mira tú Tienes su cinturita aquí Pues ya está Ahí tenemos a Dobby Sería bueno colocarle una etiqueta Pero lo vamos a dejar allí Ahí está bien Pues veamos ahora Eh El cerdito Claro el cerdito Por ser bolita O sea El cerdito debe verse bien El cerdo normal Oh y luego también El cerdo pigman ¿Por qué no? Pues sí 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 Vamos a sacar el cerdo pigman Ah el primero el cerdito normal Y ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa con tu nariz? Ah bueno Mmm No Como que no me El perro sí me encanta La verdad El perro y la gallina Ahí está la gallina Bueno Si sí me gusta a mí El perro El perro y la gallina O sea Dobby la gallina está bastante bien Como que Eh La vaca y el cerdito No tanto que digamos A ver Voy a sacar el pigman Señor pigman Mírame Qué feo está usted De verdad Está feo Está igual que yo Yo también me veo horrible O sea Se ve curioso cuando me muevo Porque Mira Cuando muevo mi manita Se mueve mi colita Y eso me da risa O sea Mira Vamos a hacerlo así de espalda Pero bueno El cerdito pigman Es como yo Voy a Voy a ver Más mobs Mira Vamos a ver A ver Dónde están todos los mobs Aquí Bien Vamos a sacar Al zombie Claro Al creeper también Al zombie 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 ¿Dónde está el zombie? Al zombie Y al enderman Al enderman quiero verlo Voy a escribir enderman Más rápido Enderman A ver Bien Y al enderman Y al wither No al wither no Me va a destruir todo Al endermite Ya está ¿Cómo es un endermite? Eso eres tú ¿Dónde encuentro el endermite? Míralo Nunca he visto uno en la vida real O sea En el micro survival Pero bueno A ver Vamos a sacar el zombie Porque aquí está el zombie Que se ve feo también Eh Iluminación Antorchas ¿Cómo son las antorchas? Antorchas Ahí está una antorcha Ah las antorchas Oh las antorchas son bonitas Mira tú Estas son las antorchas Se ven muy bien De verdad Ojalá fueran así Las antorchas En el mundo normal De veras Se ve bastante bien Bien Saquemos al creeper Creeper Yotimoku Parece un peluchito Da ganas de abrazar al creeper De verdad Yo lo abrazaría Así como está Que se vea Este No sé Apachuchable Mira Vamos al enderman Ya voy a ver al enderman Ahí está el enderman El enderman es hermoso La verdad Mírame Yo te miro El enderman se ve bastante bien El enderman está muy bien hecho O sea Imagínate Tener un peluche así Como el enderman Donde puedas abrazarlo Veamos Voy a sacar al dragón El dragón me da más curiosidad Que todos Dragón No voy a sacar al wither Porque va a matar a mi dobi Esta es cabeza de dragón Ah el dragón no se puede sacar Qué mala suerte Pero mira la cabeza Ah amigo La oveja La oveja debe verse bien Oveja Ah No se llama oveja ¿Cómo se llama entonces? Ah Pues no sé Vamos a buscarla así Oveja yo te invoco El gas En serio El gas La oveja ya no Yo quiero el gas En serio Mira eso Mira No te vayas Ven Vuelve A ver Otro gas Que no se vaya este gas Ah también se van Todos se van Voltea Quiero verte la cara Ahí está Ahí está Ya la puedo ver Pues bueno Uno más Ahí va Quiero verle la cara Ah bueno No la puedo ver Ya está No se deja ver Yo quiero la ovejita Yo quiero la ovejita Ah es que ahí está la oveja Es que Ay Lo escribí con vela O sea Lo escribí con Con el vel labial Que burro que soy Hermosa De verdad De veras Pero no sé por qué aquí sale negrito Debería ser blanco Pero bueno En fin Este es el mod La verdad Puedes instalarlo aquí En la descripción del video De este link Para que puedas Instalar el mod Así que Pues a instalarlo Son dos mods Y un pack De textura Nos vemos chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye